El contenido mostrado a continuación obviamente no es mío, todo está editado bajo el Fair 4 Youth, y para desbloquear el siguiente capítulo que es el capítulo 3 de Jurassic World Camp Cretaceous temporada 4, pondré una meta de 150 likes, y pues bueno, nada más que ser de que apoyen este video y que también se unan al nuevo Discord. Los campistas a la mañana siguiente salen de la cueva y ven un montón de desierto, y al fondo ven algo que brilla y no hay más de otra que ir a investigar qué es, más interacciones entre Kenji y Brooklyn, momentos después de que todo estaba tranquilo, una tormenta de arena los arrasa y también los separa. Kenji y Brooklyn se encuentran, pero caen a un pequeño acantilado, quedando atrapados ahí abajo, pero por lo menos no les da la tormenta. Momentos después, la tormenta de arena se va de repente. Kenji y Brooklyn buscando una salida, encuentran una especie de tubo con agua. Siguiendo el sonido del agua, hay una pequeña salida con rocas, pero Kenji se tropieza y bueno, salen de ahí. Ben ya desilusionado de que no los pude encontrar, se desespera, pero justo llegan. Y no solo eso, sino también un pequeño charco con agua, que es donde salía el tubo. Ben les dice de comerse unas vallas que son similares a las que están en Nublar, pero se pone a pensar de que no están en Nublar y pueden ser venenosas. Al continuar buscando ese pequeño pedazo que estaba brillando, es algo de metal, sin más. Y bueno, cae la noche, hacen una pequeña fogata y todos se ven tristes. Pero de repente, comienzan a gritar como si fueran cavernícolas alrededor del fuego. Pero mientras dormían, Ben escucha algo y presiente algo. Y como ya sabemos, esta misma escena es de la primera criatura no dinosaurio presentada en toda la saga. El dientes de sable. No les voy a mentir, este es uno de los mejores diseños de toda la temporada. Pero bueno, que Ben agarra el fuego y hace que el dientes de sable lo persiga y salvar a sus amigos. Pero los dos caen al alcantilado. Entonces Ben lo que tiene para defenderse es una rama con fuego y casi que por poco quema al tigre. Y como cerca no hay una salida, lo único que queda es correr y salvarse con el fuego. ¿Quién ya adelanta a los demás para salvar a Ben? Bueno, que el dientes de sable lo acorrala y también se queda sin fuego. Pero de repente Kenji cae sobre el tigre y escapa de ahí. No sé cómo, pero bueno, escapó. Les adelanto de una vez, no se encariñen con el tigre porque va a ser la cosa más desperdiciada de toda la temporada. Bueno, que le hacen caer una roca y Ben se suben esta como intimidándole, lanzándole rocas también. En fin, que se salvan del tigre, lo ahuyentan, lo asustan y solo se va. Bye. Ben aprende de lo que pasó, bla 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 bla, enseñanza, futuro del personaje. Y bueno, que por cierto, no lo dije, pero la compi que estaba en el barco los lleva persiguiendo desde el inicio. Se topan con un pedazo de metal y una puerta con una tecnología de como si los siguientes 30 años a futuro. Y un pasadizo. Terminando el capítulo, fin. Terniz.